¿Qué hada de Tinkerbell eres según tu mes de nacimiento? En este video te mostramos qué hada de Tinkerbell serías de acuerdo al mes en el que naciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comenta quién te tocó! Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete al canal!